Hola, ¿cómo estás? Y llega el fin de un fin de que ya comenzó porque tuvimos el viernes con el día feriado y queremos saber cómo va a seguir este fin de XL en el país para los próximos días que tenemos por delante. Bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener cielo parcialmente nublado en parte de la franja central del país, un poco más despejado si nos vamos hacia el norte y algunas nevadas que se van a hacer presente en el extremo sur argentino. Pero vamos a la franja central, precisamente a la provincia de Córdoba para ver qué va a pasar durante este fin de semana. Vamos a tener cielo parcialmente nublado como vemos tanto en Córdoba capital como en el sur de la provincia y se despeja un poco más hacia el norte de la provincia de Córdoba para disfrutar de este fin de semana que tenemos por delante. Y en cuanto a las temperaturas, son temperaturas similares a los días anteriores, aunque algunos grados más gracias a la presencia del viento norte. Pero vamos a ver primero lo que va a pasar en el sur de la provincia con cielo parcialmente nublado, como decíamos anteriormente, las mínimas que van a rondar los 2 y 3 grados, así que no descartamos en la primera parte del día tener algunas heladas en el sur de la provincia de Córdoba y gran amplitud térmica porque por la tarde vamos a llegar a los 18 y 19 de máxima. Un grado más si nos vamos para Córdoba capital en la segunda parte del día, también con cielo parcialmente nublado, pero atención porque por la mañana si vas a salir temprano de casa, las mínimas van a ser de tan solo 3 grados, así que el abrigo seguramente lo vas a necesitar. Si nos vamos para el oeste, Villa Dolores y alrededores, cielo parcialmente nublado también, 2 va a ser la mínima que registremos en la primera parte del día y no descartamos también registrar algunas heladas en tanto el día sábado como también el día domingo y por la tarde las máximas van a llegar a los 19. Un poco más hacia el norte, el noroeste de la provincia, un grado de mínima por la mañana, 17 por la tarde con cielo despejado, sol a pleno para disfrutar de este fin de semana y en cuanto al este, San Francisco y alrededores, también sol a pleno, 5 va a ser la mínima que registremos en las primeras horas del fin de también el día sábado como el día domingo y las máximas que rondarán los 20 grados. Algunos grados menos para el noreste cordobés, donde también vamos a tener cielo despejado y las máximas que van a llegar a los 17 en la segunda parte del día. Tenemos que tener en cuenta que registramos algunos grados más comparado con los días anteriores porque tenemos la visita del viento norte que está en la franja central del país, por lo tanto también en la provincia de Córdoba que hace que sea un fin de bastante agradable con viento norte, con el sol que va a estar presente para disfrutar de los días que tenemos por delante en la provincia de Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.